Un pleito a Yao, que la noche iba a arrancar con The Red Call, con una llamada del teléfono rojo. Y así fue y rompieron todo, mirá. Mirá, mirá, iban como dos bestias. No. No, no, no. Se hizo percha el teléfono, se enojó del moro. De acuerdo ahora porque la gala pasa por otro lado, chicos. Claro, del moro le dice, no, 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 pónganse de acuerdo rapidito, nomás denle el beneficio o el problema a alguien. Los chicos no sabían que era el beneficio, denle el beneficio o el problema a alguien, así que delen, 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 le dijo. Se enojó del moro. Saquemos al líder, ¿no? A Bautista. Beneficio espectacular. Bueno, ahí del moro le cuenta el beneficio a medias. Ok. Vas a tener una comida muy especial, con alguien muy especial. ¿Algo les traigo? Ah, el chocolate ahí. Ahí se metía Bauti. Mirá, mirá el sushi. No me gusta el sushi. Chasis, Andy. ¿Quién es? Todos tus compañeros, vos vas a ver en vivo por primera vez. Mirá la cara de sorpresa de Bauti. Es espectacular esto. Cuando vos salgas del confesionario, le podés contar al resto de la casa lo que quieras. Bueno, veremos qué contó Bauti, qué es todo lo que cuenta. Volumen, por favor. Buenas noches, grande hermano. Ahí Bauti que miraba todo. Por lo que pasó con el teléfono, que se cayó todo. Sí, sí, sí. Perdón por... Vamos a nominar, y antes de nominar te quería pedir disculpas por lo que pasó antes con el teléfono. Un accidente. Ahí, en el trayecto, en el transcurso. Penal, penal, penal. ¿Quieren otro obvio? Bueno, con otro obvio, con otro obvio. Bueno, y ahí iba a nominar Bautista, que lo hacía. Vamos a ver un poquito la placa, porque quedó más confusa. Voy a dar mis dos primeros votos a Emanuel. Quiero que entre en placa. Y el segundo voto lo voy a tirar. Se lo voy a dar a Darío. Chao, Big. Hasta luego. Bueno, Ema que lo había votado, no le gustó para nada. Se los devolvió. Y están las cosas. Vamos a ver un poquito cómo quedó la casa, luego de que Bauti... Bueno, Bauti cuenta que... No que los vio nominar, sino que le iban apareciendo en pantalla cómo eran los votos. Pero no quién los hacía. Para mí, ahí con eso, Bauti los está midiendo a los bros. Para mí, Bauti los está midiendo a los bros. Para ver si le mienten o no, mirá. ¡Uh, bueno! ¡Dale, dale, dale! No, yo estaba ahí, llego, había una mesa con sushi. Tirando la casa. O sea, entraba y decía, bueno, entraron dos votos para no sé quién y no sé quién. Y tenía todos los votos. Yo fui el último a votar y sabía cuántos votos se habían tenido cada uno. Una hoja, les dijo. Claro, no, no tenía una hoja. Tenía la salsa de soja. Con la que él anotaba. Él sabía, dice, yo sabía los nominados, pero no quién. Para mí los mide a los bros. Le va a preguntar a Nico. Sobre todo la opinión que más le interesa. Me parece la de Nico y la de Chino le va a decir, a ver, ¿a quién nominaron ustedes? A ver si le mintieron o no. Creo que son los que más tiene acá en la mente. Claro, Bauti le dice, no, yo no vi quién votó a quién. Vi entraron dos votos para el Chino y dos, pero sin saber quién los hacía. Y un voto para no sé quién. Van subiendo, tipo, te van a hacer un voto. Y como dices, fushi. Cómo es sushi. Qué rico. Champagne. Y la verdad es así. Bueno, entonces, sonar uno el teléfono, se va a quedar acá de cinco. De vuelta a la placa. Listo. Cuánta? Doce. Está buena. Doce placas, Gemma dice. Wow. Yo no te he comprado algo con vos. Estuvo peleada la placa, eh. Sí, boludo. Bueno, después, igual después, alguno que otro le diría alguna cosa, pero, nada, nada, muy, muy guau. Entonces, esa manía. Entonces, si te la cuento, porque capaz después, igual. Obvio. ¿Y por qué se viste tanto de mal con vos? No, no, no. No, no, no. Bueno, este, mintió, bautia. Ahí, claro, le dicen. Pensé que había pasado. O como salió y se chocó ahí. Se la puso ahí al... Al... A la mesita esa. No sé qué venía. Mirando a los otros, no sé. Mirá. Mirá, Arturo, cómo lo miraba. Bueno. Nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show, claro que sí. Que anden bien. Chau, chau.